Bueno, la novedad que vamos a tener es que hemos crecido muchísimo en cuanto a, cómo comentarles a ustedes, a la percepción que tenemos ha crecido bastante, que creemos que hoy con estrategia que se ha establecido con los cuatro partidos, estrategia digital, estrategias electorales, estrategias políticas y todo ello, creo que esa vez es la novedad, en la pasada del 2021 no tuve ese acorpamiento, por llamarlo así, hoy voy más preparado, ya tengo experiencia y creo que eso nos va a anunciar mejores resultados. Vamos a hacer algo muy cercano a la gente, vamos a hacer algo muy atípico en política, no vamos a estar haciendo grandes meetings, como le llaman, porque cualquier persona que llene, estamos hablando de política, nadie va a ir a un evento político nada más porque sí, por gusto, son muy poquitas personas, entonces llenamos un evento de 3.000 personas, de antemano sabemos que quien meta 3.000 personas, en su mayoría van a ser lo que le llaman acarreados, y esos acarreados normalmente los pagan gente que ya ha estado en el poder público, que ya robó de las arcas gubernamentales, y esos acarreados se llevan la comida, lo que le llaman el frutzi, los 500 pesos, a veces pagan hasta más, un poquito menos, y son despilfarros que vemos innecesarios, porque aparte son artificiales y son mentira. Al final del día, y suele suceder que van periodistas y entrevistan a las personas que están afuera de un meeting, y no saben ni por qué van. Pues básicamente me presionan dinero, dicen, y quién es el que está ahí, no, pues le cambian el nombre a los candidatos. Entonces no vamos a hacer algo así de típico en política, por ejemplo, el arranque de campaña nosotros lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, en 4 cruceros diferentes, vamos a hacer una activación ahí alegre, con música, para vernos en 4 puntos distintos, y eso va a ser básicamente el arranque, no un meeting masivo con todo lo que ya nos esperamos de un político tradicional. Y la campaña principalmente va a ser visitas a plazas comerciales y puerta en puerta, que fue lo que hice, por ejemplo, en el 2021. De puerta en puerta, desde las 7 de la mañana a ver hasta las 2 de la noche, no a la ventana. Pues mi campaña trae propuestas muy frescas, novedosas, que lleven a la modernización de un mejor ahume. Pues ahorita se está realizando, pues casa por casa, en las comunidades nos estamos enfocando para darnos a conocer, para darme a conocer, y también pues para estar promocionando el voto para el partido. Ya ve que hay mucha confusión por parte de los ciudadanos, de quién va con quién, si el Partido del Trabajo va en coalición, o si va junto con Claudia. Entonces todo ese tipo de dudas se están atendiendo personalmente a medida que se va acudiendo, más que nada en las comunidades, porque usted sabe que aquí en la ciudad, pues los medios de comunicación y las redes sociales se encargan así como de marcar la diferencia y darles la información que requieren, pero en las comunidades, con las personas que no tienen tanto acceso, es más que son personas grandes, irnos a presentar, irnos a informar y solicitar el voto de manera personal. Pues se le sienta por la alcaldía y además pues hemos participado en muchas otras ocasiones, como candidato y también como parte esencial de algunos equipos políticos. Pues la novedad es, creo que algo muy importante que debemos de aportar a los políticos, propuestas reales, dirigirse a la sociedad con toda la verdad, dirigirse a sus adversarios con todo el respeto del mundo, no crear confusiones, de tal manera que se haga estos 45 días toda la fiesta cívica. Les he pedido a mis colaboradores, al equipo, a la gente con la que he estado platicando, hagamos una campaña muy intensa pero también muy alegre. No quiero cuerpos apretados, no quiero corajes. Por la experiencia que tengo, me he constatado de que andas con mucha tensión, es muy nervioso, la gente se irrita, puede haber descoordinaciones de momentos. No, yo no quiero eso. Por el contrario, tengo un gran equipo y vamos a hacer algo que nos conecte más rápidamente con la ciudadanía. invitar a la ciudadanía a que haga la parte que le corresponde, escuchar a todas, escuchar a todos y que escojan ellos su mejor propuesta. Sabedor de antemano que la Cuarta Transformación es quien debe seguir llevando los destinos de este municipio y de este país, por supuesto.